El tigrillo Palma y por primera vez revela que lo llevó a pensar en el suicidio. Tony András lo entrevistó en Miami donde llegó para promover su más reciente disco. Veamos. Es uno de los más importantes exponentes del narco corrido en México. Es el tigrillo Palma, quien en 1998 abandonó el grupo Los Cuates de Sinaloa para lanzarse como solista. Ahora regresa con Huellas su más reciente producción discográfica. Y hablamos con él en su primera visita a Estados Unidos en un año. Tenía un año más o menos que no entraba a Estados Unidos a hacer presencia, a hacer imagen en la televisión. Y para mí es muy importante porque de repente hay personas que se dedican a decir yo soy representante del tigrillo. Y yo te traigo el tigrillo, el tigrillo ya está aquí. Y eso es mentira. En diciembre del año pasado su nombre salió a relucir tras el atentado a Juan José Segura. Cantante y representante de Los Cuates de Sinaloa. Él recibió cuatro impactos de bala cuando iba en camino hacia la casa del tigrillo. Él habló en exclusiva con nosotros y nos comentaba de que iban rumbo a tu casa a tocar en el cumpleaños a tu esposa. Sí, tal y fue un diciembre, este, un 12 de diciembre, cumpleaños mi señora, que este, día de nuestra madre de abogada Lupe, ¿no? Se decía de que el atentado no iba para él, que fue un mensaje que te enviaron a ti disparándole a José Juan Segura. No, no sabría decirle nada a Tony sobre eso, no, hasta ahorita que me lo está comentando, sé de eso, ¿no? Pero no, no, la verdad que no, no sabía nada de eso. Tus temas son fuertes, algunos van dirigidos directamente a líderes de carteles. ¿Te han llegado temas por encargos? No, no, la verdad que no. Mis temas, este, igual los escojo yo y los escoge también la compañía, ¿no? Este, no, nunca, nunca hemos grabado una canción y un corrido, como diremos allá en Sinaloa, pues a **** uno, a fuerza, ¿no? Nada de eso. Tu cuello tiene huellas, tus besos y tu vientre. Y habló en exclusiva de la canción que está promoviendo, que narra lo vivido hace 14 años, cuando su esposa, en aquel entonces, según él, le fue infiel. Pues son cosas que de repente sí pasan, desgraciadamente, ¿no? Que te pongan los perros y que, sí, se siente bien feo. Por el dolor de la traición, confesó que estuvo a punto de quitarse la vida. Y la verdad que sí, yo estuve a punto de cometer un error muy fuerte. La verdad, yo agarré un cuchillo en ese momento y deseaba, deseaba hacer algo, porque no hallaba a la puerta cómo, cómo aceptar eso. Hoy vive para contarlo y cantarlo. En Miami, Tony Dandrades, Primer Impacto. Gracias, Tony. Y bien, con música también presentamos a nuestra próxima invitada.